hola yo soy meli y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal donde les hablo de libros como pudieron haber leído en el título en este vídeo les voy a hablar sobre todos los libros que quiero comprar y siendo más específica les quiero mostrar los libros que tengo en mi wishlist de amazon y esta idea la vi en el canal de alex books así que abajo en la descripción les voy a poner un enlace al vídeo de ella por si quieren pasar a seguirla y como si son bastantes libros comencemos de una vez ok ya estoy aquí en mi lista de amazon y el primer libro que me aparece es the end of the fucking world de charles forceman esta es una novela gráfica que inspiró a la serie de netflix que tiene el mismo nombre yo esa serie fácilmente la he visto unas tres veces completa me gusta un montón y creo que la única razón por la que no lo he comprado es que se agota demasiado rápido así que nada más me queda esperar a que tengan nuevos libros disponibles para finalmente comprarlo lo siguiente en la lista es toda la saga dolan ganguer es decir los libros de flores en el bc andrews ustedes ya saben lo mucho que me gusta esta historia pero únicamente he leído los primeros dos libros porque estoy en espera de conseguirlos en físico pero como si me gustaría comprar el box set completo pues si suele estar un poquito caro entonces creo que es la razón principal por la que no los he comprado todavía ok el siguiente libro es el vals de la bruja de belén martínez y este libro creo que lo vi recomendado en la cuenta de instagram de giovanni de mi vida en libros y todo sobre este libro me llama la atención tanto el título como la portada y el género que es como de dark academia entonces tengo un montón de ganas de leerlo y pasando rápidamente al siguiente libro tengo banana fish el volumen 1 de yoshida akimi la verdad es que desconozco cuántos tomos sean de estos mangas o novelas gráficas los he visto recomendados por todas partes así que de verdad espero hacerlo lo antes posible uy lo siguiente en mi lista es la novela de nikki charlie de alice osman y creo que la única razón por la que no lo he comprado todavía es que me olvidé de que existían más libros de el universo de hart stopper pero si quiero conocer esta historia porque nikki charlie son personajes que me gustan muchísimo así que también espero hacerlo muy pronto ah y el siguiente libro que tengo es los abominables dibujos de emilio force de jose madero viscaíno y no estoy muy segura de qué trata este libro pero tengo entendido que es uno infantil pero es uno de esos libros infantiles que cualquier adulto puede leer y de hecho podría tener muchísimo más significado tampoco sé por qué no lo he comprado pero si tengo muchas ganas de leerlo el siguiente libro que aparece en mi lista es los peligros de fumar en la cama de marina enríquez y marina enríquez es una autora que tengo súper pendiente de leer ya compré las cosas que perdimos en el fuego que todavía no he leído pero espero hacerlo lo antes posible y creo que la única razón por la que no he comprado sus otros libros es que siempre están bien caros pero si le tengo muchas ganas a marina enríquez le tengo muchas expectativas así que como todos los libros de esta lista espero leerlo muy pronto uy el siguiente libro que tengo en la lista es from look up with love de marina zapata y este es un libro que veo recomendado por toda toda la comunidad entonces las expectativas que tengo sobre él están por los cielos y si no mal recuerdo este libro trata sobre patinaje en hielo patinaje artístico que es uno de mis sueños frustrados entonces también tengo un montón de ganas de leerlo hay el siguiente libro que tengo es selic la nueva tierra de raiza rebeles y sebastián arango y yo podría ser la más fan de raiza rebeles pero por alguna razón nunca leí selic no sé si es porque simplemente no me interesó en su momento y siento que ya pasó muchísimo tiempo pero la verdad es que sí tengo muchas ganas de leerlo para ver cómo ha progresado raiza en cuanto a la escritura porque me han gustado muchísimo muchísimo sus libros más recientes entonces sí es un libro que también tiene un ratote en mi lista y espero conseguirlo pronto muy bien el siguiente libro que tengo es balada de pájaros cantores y serpientes de susanne collins que es el nuevo libro de los juegos del hambre y este libro sí lo quiero comprar lo antes posible porque aparte de que estoy en un club de lectura en donde lo vamos a leer pues ya se acerca la película la adaptación entonces quiero leerlo antes de que salga y he visto opiniones muy polarizadas entonces si tengo un poco de miedo de que no me guste pero de igual manera lo quiero leer ok no recordaba que tenía esto en mi lista pero también tengo la saga completa de crepúsculo pero es una edición diferente esta edición los libros son en blanco con rojo así que me parecen muy muy bonitos y como ya les había comentado en otros vídeos yo tenía todos los libros de crepúsculo pero cuando empezaron a criticar mucho a los libros y las películas como que a mí me dejó de interesar entonces los regalé todos y de verdad no saben cuánto me arrepiento porque si me gusta mucho crepúsculo entonces quisiera tener los libros nuevamente y si los llego a conseguir yo creo que sí compraría esta edición muy bien el siguiente libro en mi lista es icebreaker de hannah grace que también es un libro spicy pero tengo entendido de que es un romance muy bonito entre una patinadora de hielo y un jugador de hockey entonces creo que es un libro que podría gustarme además de que la portada me parece bellísima y también es un libro que veo muy recomendado creo que ya salió su versión al español entonces si me gustaría conseguirlo para leerlo lo antes posible ok ya quedan un par de libros más el siguiente que tengo es how to sell a haunted house de gredi hendrix y también es un autor que tengo un montón de ganas de leer desde hace tiempo el único libro que tengo de él es el de the final girl support group que me regaló mi amiga eira entonces tengo un montón de ganas de leerlo pero específicamente éste me llama mucho la atención porque me di cuenta que disfruto mucho los libros de terror que tratan sobre casas embrujadas y así entonces creo que podría ser una de mis mejores lecturas así que haré todo lo posible para leerlo antes de halloween ok el siguiente libro también es de terror y es la bona de otesa mosfeg no sé si así se pronuncia pero es un libro que también he visto muy recomendado específicamente de creadores que leen terror la portada me gusta muchísimo entonces espero leerlo muy muy pronto el siguiente libro es better than the movies de lynn painter y este es un libro que también he visto muy recomendado en toda la comunidad de hecho una amiga de bookstagram se hizo un tatuaje inspirado en este libro entonces sí estoy muy sorprendida de que le haya gustado tanto y también quiero leerlo para saber qué tan bueno es solamente he leído muy buenas reseñas sobre este libro entonces yo creo que sí va a ser una de mis próximas compras ok el siguiente libro es los demonios del edén de lidia cacho si no saben quién es lidia cacho les recomiendo que investiguen al respecto y escuchen sus conferencias ella es una periodista que ha dedicado su vida a investigar las redes de por infantil es un tema muy denso muy triste pero también es un tema que me gustaría saber más al respecto entonces tengo muchas ganas de leer este libro de su investigación pero es un libro tan popular que siempre se agota muy rápido entonces no he podido conseguirlo pero si está en mis próximos pendientes de compras y de lectura pasando a los últimos tres libros tengo cuento de hadas de stephen king que me llama mucho la atención tanto por su portada como por el género que es de fantasía tengo muchas ganas de leer algo de stephen king que no sea necesariamente de terror o de suspenso entonces si tengo muchas ganas de leerlo el penúltimo libro es hex de thomas old y este es un libro de terror y que trata sobre brujas entonces es un tema que me interesa muchísimo también lo he visto muy recomendado entre creadores que leen terror así que estoy muy emocionada por leerlo de hecho hace poquito platiqué con mi amigo elvis de caverna soledad y estábamos pensando en que estaría padre hacer una lectura de este libro cuando se acerque el otoño así que de verdad estoy muy muy emocionada de leerlo y ya para finalizar tengo uno dos tres cuatro libros que son ediciones de ana de las tejas verdes porque ya saben que estoy haciendo una colección de hecho aquí está mi repisa dedicada a ana de las tejas verdes y pues nunca es suficiente así que quiero conseguir todas las ediciones que pueda y bueno estos son todos los libros que tengo en mi wishlist de amazon y siendo muy honesta no estoy muy segura de si realmente voy a conseguirlos pronto creo que hay muchas cosas que me detienen tanto el presupuesto como también me gustaría terminar de leer los libros que tengo sin leer porque ya se me están acumulando así que voy a tratar de controlarme un poquito antes de conseguir más y nada creo que eso es todo por el vídeo de hoy por favor cuéntenme en los comentarios si vieron algún libro de esta lista que les haya llamado la atención me encantaría saberlo creo que yo me despido pero antes les recuerdo que me pueden encontrar en instagram y tiktok como melivi.books y también en goodreads donde actualizo mis lecturas muchas gracias por haber visto este vídeo suscríbanse si aún no lo han hecho y espero que podamos vernos una próxima vez y